Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, gracias a Padre Antonio, el padre de Cacatí que nos estuvo también visitando, y a todos los padres que pasaron estos días de novena, muchísimas gracias. La verdad que es un día bendecido, hoy día nuestro santo patrono nos regaló un día excelente, lleno de unión, de felicidad y de armonía, lo que un pueblo necesita para seguir caminando juntos. Así que desde ya les digo un gran cariño, como siempre lo he extendido para mi pueblo, y que sigamos caminando juntos. Muchísimas gracias por acompañarte en este lindo momento con todos nosotros. La señora ministra de Industria, viva la presentación del señor gobernador, así que aquí le doy el micrófono para que le dé un mensaje de lo que nos envía el gobernador para todo el orden de la estrada. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén pasando un hermoso momento. La verdad que yo disfruté tanto del embatún como también del asado, así que estimo con ustedes también. La verdad que estoy muy contenta de ver el crecimiento de Verón, lo hermoso que está. Y bueno, yo digo, uno viene representación del gobernador y siempre no llega a ser lo que es él, pero hago el intento, les traigo su cariño, su abrazo fraterno, su saludo, su gran, gran agradecimiento a cada uno de los que trabajan, cada uno en este lugar de la provincia de Corrientes, médicos, maestros, empleados, productores, industriales, emprendedores. Bueno, les saludo a cada uno de ellos, de ustedes, del señor gobernador, que en esta oportunidad no pudo estar, por eso estoy ya acá con ustedes, pero la verdad que estoy disfrutando muchísimo y esperando que Verón siga creciendo, que sigamos teniendo proyectos juntos y que estemos orgullosos de todo lo que podemos hacer los correntinos, con esfuerzo, con sacrificio, porque de eso se trata la vida, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, de objetivos claros. Y algo muy importante, hoy nos une a todos, más allá de la ideología, del color, nos une la fe, la fe que siempre nos va a guiar y nos va a llenar de energía y de fuerza para seguir adelante, detrás de nuestros objetivos. Ojalá que siempre podamos estar así unidos como estamos hoy en un almuerzo, luchando por el crecimiento de Verón de Astrada, por el crecimiento de la provincia de Corrientes y por qué no pensando en una Argentina desarrollada y con muchas y muchas oportunidades para nuestro mundo. Les traigo, como dije, y están en el corazón del gobernador Gustavo Valdés, un abrazo a cada uno de ustedes y el mío, sin duda, porque encontré una Verón hermosa. Estoy a disposición para lo que necesiten a través de la señora Intendente, a cada edad y del Vice-Intendente, del Presidente del Consejo, de toda la gente que ustedes ven todos los días y que están más directamente con ustedes, pero estamos a disposición para trabajar en forma conjunta. Sigan disfrutando. Bueno, viva San Antonio y sigamos para adelante. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, muchísimas gracias. Y el caballero también, el señor Vice-Intendente. Vamos a escucharlo hoy en este día, en el día patatonal. Muy buenas tardes, querida comunidad de Verón de Astrada. La verdad que es un honor para mí poder dirigir unas pequeñas palabras y esas palabras son de agradecimiento para cada uno de ustedes por asistir, por asistir, por abrirla o compartir. No me puedo olvidar, como por supuesto, de las personas que me tuvieron a cargo de servicio de la mesa, de los trabajadores, de los colaboradores. De mi parte, un reconocimiento para toda la comunidad de Verón de Astrada, que es nuestra comunidad. Y, por supuesto, no puedo dejar de venir eso. Teníamos unidos trabajando por la libertad de cada estradeño. Así que, un felicidad para cada uno de ustedes, porque todos somos comunidad. Y un fuerte aplauso para ustedes. Gracias.